Y el supervisor de operaciones del terapuerto de Trujillo señaló que a pesar de este paro de transportes, las agencias no anunciaron que suspenderán actividades, sin embargo, esto se encuentra sujeto a cambios de improviso. Ante el paro de transportistas en la región La Libertad, el supervisor de operaciones del terapuerto de Trujillo, José León, reveló que las agencias de transporte interprovincial que laboran en este establecimiento no han indicado que suspenderán labores este lunes. Se prevé que las agencias que trabajan aquí atiendan con normalidad. Nosotros contamos con una variedad de empresas, tenemos 20 empresas, de las cuales tienen a distintos lugares, La Selva, Lima, Huaraz, Caraz, Piura, Máncora. La vez pasada que supuestamente iba a haber un paro, nosotros atendimos con normalidad y los pasajes se mantuvieron. Hubo un temor de la gente, sí, de tal vez no querer viajar, pero nosotros al atender las 24 horas, entonces las empresas trabajaron normal. Si bien es cierto esto se encuentra sujeto a cambios de improviso, José León también mencionó que el precio de los pasajes este lunes no registraría en incremento, y si llegan a subir sería muy poco, de tal manera que los usuarios no se vean afectados. Si en caso hay un bloqueo de vías de transporte, lo informarán en sus redes sociales. Por supuesto, nuestro gerente, el ingeniero Jorge Vega, está en constante comunicación con las diferentes autoridades de nuestra ciudad, entonces ante cualquier imprevisto que pueda haber, nosotros estaremos avisando por nuestras redes sociales, si es que hubiera una... paramos, si es que hubiera un cierre, pero lo veo difícil. En el terrapuerto de Trujillo los precios de viajes interprovinciales a Lima, Cajamarca o Chiclayo oscilan entre 40 y 60 soles. Así mismo se registra en promedio 2.000 pasajeros diarios que abordan estos buses. El supervisor de operaciones manifestó que ante cualquier situación que interfiera en el viaje de los usuarios, las agencias de transporte tienen el compromiso de proteger al pasajero.